¿Un extreme fat burner con efedra? ¡Principes, gente humillita, gente fina, gente conocedora que nos sigue! Estoy muy contento de estar con ustedes una vez más. De nueva cuenta estoy en otra locación, que bueno, pues es mi oficina. Pero, bueno, vamos a hablar de un grandioso suplemento. Antes de que ustedes continúen, por favor, denle like, denle clic en la campanita y por favor suscríbanse. Es muy importante para nosotros para poder continuar con esto. Ya sé que estuve mucho tiempo lejos, pero ya estoy de vuelta. Y les pido, por favor, su ayuda para darle continuidad a esto. De este lado voy a dejar las redes sociales ya tienen suplementos. Y de este lado voy a dejar las redes sociales mías. Cualquier duda, comentario, aclaración, lo que ustedes quieran, lo podemos ver. Y bueno, no quiero que este video dure mucho, por lo que vamos a darle con todo. ¡Principes, gente humillita, gente fina, gente conocedora! Y bueno, ¿qué es un quemador de grasa? Un quemador de grasa es todo suplemento que nos va a ayudar en ¿qué? En eso, en la quema de grasa. Ahora bien, los quemadores de grasa van a tener siempre alguna sustancia que va a ayudar o que le va a dar ese plus. En este caso vamos a hablar de lo que es la efedra, que se trata de una sustancia natural procedente de una planta de China que se llama mahuang, que entre sus funciones produce la broncodilatación, por lo que es usada en personas con patologías como la sinusitis u otras enfermedades respiratorias. Esta estimula el sistema nervioso simpático al mostrar una mayor afinidad por la adrenalina y noradrenalina. Bueno, en el deporte es usada principalmente para la pérdida de peso en forma de grasa, ya que el poseer un efecto sobre el sistema nervioso estimula y acelera el metabolismo, consumiendo de esta manera una mayor cantidad o un mayor número de calorías, además de que aumenta la energía y quita esa sensación de hambre. Es por eso que se utiliza como un quemador de grasa. Al tratarse también de un broncodilatador, mejora nuestra capacidad respiratoria, incrementando así nuestro rendimiento. Como lo podemos ver, cuando estamos consumiendo, sentimos como que nos entra más aire, ¿verdad? También aumenta la tensión, podríamos decir que posee efectos muy similares a los que contiene la cafeína. Pero mucho más potentes. Siempre que se consume, en este caso, cualquier suplemento que contenga efedrina o efedra, pues va a ser muy, muy, muy poderoso. En algunas ocasiones les llega a dar taquicardia. En algunas ocasiones, pues también les llega a dar ataques de ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en la que se consume. Ahora vamos a hablar de este suplemento. Hace tiempo ya había hecho un video sobre este suplemento. Sin embargo, era un video, pues, bastante chafón. Lo pueden ver en nuestro canal, ahí está. Y, pues, tuve muchísimas, muchísimas dudas con respecto a cómo se consumía, qué es lo que contenía, qué es lo que era. Y entonces, bueno, pues es por eso que decidí hacer este video. Que, a pesar de que era más rápido, les voy a tratar de explicar un poquito mejor y voy a tratar de hablar menos. Y, bueno, nenes, el momento ha llegado. Y vamos a presentarles Paranoia de Terrolabs que contiene 65 gramos de efedra. Y, bueno, es un super ECA stack que va a contener 90 cápsulas. Es un blend super fabulosísimo que contiene cafeína, aspirina y efedra. Por eso se llama ECA. Este es un quemador extremadamente efectivo y potente que, como ya lo dije, contiene 65 gramos de efedra. Ataca la grasa corporal no deseada. Promueve la sensación de euforia. Aumenta los niveles de energía. Ayuda a lograr un físico deseado. Parece infomercial, ¿verdad? Bueno, mejora el estado de alerta y atención aumentando el metabolismo. Solamente contiene 90 cápsulas, lo que te da el nivel perfecto para tus 30 días. Esta es una fórmula extremadamente poderosa y es desarrollada para ser usada por atletas avanzados que buscan lo más intenso. Tiene ingredientes muy sofisticados, investigados y dosificados científicamente que funcionan bien en conjunto para dar los mejores resultados en la pérdida de peso. Esta formulación proporciona potencialmente una termogénesis muy buena, pura y potente y un aumento en el nivel de energía en el que el cuerpo produce mejores resultados en el menor tiempo posible. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Para los que quieren las cosas rápidas, esta es una muy buena opción. Como efectos o beneficios está la pérdida de peso potente, eleva los niveles de energía, acelerar el metabolismo, mejora el enfoque mental potente y un grandioso termogénico. Es extraordinario, es de la mano del laboratorio TerraLabs. Como les dije, ya había hecho un video antes, pero no lo había mencionado tan bien. La verdad es que estaba bastante nervioso cuando lo hice. Algo que me han preguntado mucho y que es bastante cuestionable es ¿cuál es la forma adecuada de consumir un suplemento como estos? Al ser un suplemento tan poderoso, yo recomiendo que se haga de alguna forma gradual. Es decir, vamos a empezar con una cápsula en ayunas, vamos a medir cómo nos sentimos, después la vamos a aumentar a la siguiente semana a dos cápsulas en ayunas. Vamos a ver cómo nos sentimos, si la toleramos vamos a meter las dos cápsulas en ayunas y metemos una tercer cápsula después nuestra comida para que no nos dé el choque que evita que podamos dormir. Es muy fuerte, entonces si ustedes lo que están buscando es un quemador bueno, bonito y barato, no es este, pero es un gran suplemento. De este lado voy a dejar el sax para que ustedes puedan ver qué es lo que contiene. Es un blend maravilloso, es un blend magnífico y en verdad está fuerte, si está pegador, obviamente les va a dar un poquito de ansiedad, por lo que yo no recomiendo que lo consuman antes de dormir. Posiblemente unas 4 o 5 horas antes de su siesta pueda ser que lo consuman, pero la forma más fácil de consumirlo es esa y si se toman tres cápsulas, si no aguantas las tres, con dos es más que suficiente y bueno pues te alcanza para cubrir perfectamente tus necesidades. Si no eres un atleta avanzado, mejor intenta otra cosa porque vas a empezar a generar un cuerpo no lo asimile de la misma forma y ya no te va a hacer nada. ¡Gracias! Príncipes, gente bonita, gente fina, gente conocedora, nenes de luz, ya vieron cómo está el empaquetado, ya vieron qué bonito se ve, tiene unos colores muy padres, ya vieron cómo vienen las cápsulas, estas sí traen algodón, no todos los suplementos traen algodón, para que después no digan, ¡ay, qué sabe! porque este no trae algodón, amigo, no es cierto, no se dejen engañar, algunos traen papel, algunos traen el algodón, hay otros que traen plastiquito, hay otros que no traen absolutamente nada, solamente viene el vacío, no todos traen este algodoncito, pero algunos sí, en este caso sí trae el algodón. ¿Cómo vamos a saber si este suplemento es original o es pirata? Lo más fácil es el precio, no es nada barato, por lo que si ustedes lo encuentran en 100 pesos, olvídenlo, no es, pero tengan mucho cuidado, no busquen precio, busquen calidad, quiéranse un poquito de nueva cuenta, les voy a dejar aquí el fax para que ustedes vean qué es lo que contiene, como les dije, ya vieron el empaquetado. Si les gustó el video, por favor denle like, denle click a la campanita, suscríbanse, por favor, ¡compártanos! De este lado voy a dejar las redes sociales que tienen suplementos, de este lado voy a dejar las redes sociales mías. Hemos tenido muy buena aceptación, de nueva cuenta, pues ya sé que he estado un poquito distante en este canal, pero les prometo que ya voy a estar un poquito más de lleno, y bueno, pues... Gracias. ¡Gracias!